PLEQUE PLACA Yo me pongo mi centornito Voy a cambiar a Osiris Sí, sí, sí No, no, no Osiris, Osiris Sí, sí, sí No, no, no Madre mía, parece que me han pintado un ojo, tú Te pintaron los ojitos en el aire Joder Eh, el Osiris Studio Diego mola, eh Sí Pues no La verdad es que no Era porque era mío Pues a mí me mola Postureo Vamos, joder, ya ¿Ya? ¿Ya? Mira, mira, los Osiris Mira, los Osiris Qué bonito Osiris No os veo, eh Ah, ahora sí veo ¡Oh, chu, Calleja! Me gustaría no veros Vaya, hostia, que me ha pegado, tú Calleja... ¡No, no, no, no! ¡Me cago en la puta! Puto Calleja, tío Ah, que a ti te ha tocado Calleja si te has ido No, no, no Eso habrá hasta que he ido por ti No, no, no Que yo no podía, no podía hacer nada, tío No fíais de la rampa que se me ha escuchado para el lado, tío No me cojas rebufo Sí, sí Sí, cógemelo tú ahora, mira Seguimos más rápido Ahí, ahí Sí, no llego, no llego a cogerte rebufo Esto es cuando se acaba, tío Un puto bro ¿Cómo que cuando se acaba? Se lo sigue ¡Hala, que hay un puto ahí a lo lejos, tío! ¡Hala, ahora, ahora, ahora! ¡Oh, no! ¡Hasta que troleo! ¡Que voy! No, todavía no ¿No? Corre más en tu entorno, eh ¿Qué es troleo? ¿Qué es troleo? ¿Cómo que troleo? ¿Cómo que troleo? ¡Hala, me lo diréis cuando subáis! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Que mira Braster! ¿Qué mira Braster? ¿Esto qué coño es? ¡Hala! ¡Ahí va la hostia! ¡Ahí va la hostia! ¡Ahí va la hostia! ¡Ahí va la hostia! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Dios! ¡A ti te pillaré! ¡Uy! ¡Voy en primera persona! ¡Vaya! 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 ¡No puede llamar velocidad! ¡Va el coche! ¡Que vamos! ¡Dios! 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 ¡¿Qué pasa escuchas?! ¡Dios! 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 ¡Ah! ¡Que tú no estabas! ¡D �! ¡D �! ¡D ¡D que viene! ¡Vamos! ¡Que no sepa! ¡Hay como sube el Tet EVEN joining para arriba coñero! ¿ un cero? ¡Porque venía haciendo esos para que no cogeras el rehufo! Nos pasamos cogerlo los 3 ¡esperá! ¡No, yo voy no todavía lejos para coger el rehufo! ¡sino!! ya ya parte de la agresión es mucho más rápido estamos llegando arriba estamos llegando arriba no no subiendo que toca un poco pero ha sido sin querer ya está ahora frena arriba no que me voy abajo voy para abajo esta por encima de las nubes esto eh os voy a meter una hostia de frente es que la mina de regalo y a os voy a meter una ostia de frente quien esta abajo viejas asi que dale vamos a brasta que te espero ahí viene ahí lo veo iiiiiiiiiiiiii eeiii que ostia buah eh he controlado tio ven cuidado que bajo venga Diego sigue sigue recto ahhh esperad si como un abrace como venia ahhh ahhh habras dejado al punto por lo menos tenia un pair de braces para abajo joder el abrace como el que le roban el tabaco tío que hostia me me ha pegado la hostia que me he pegado lo raro es que hayas volado tu y no yo es que subio una exageracion eh he subido para arriba que flipas tío vaya tela que puta locura oh my god ahora el Callejas tiene que bajar esperate tu si si allá va raudo y veloz no todavía no esperate que no me he llegado paso que voy haciendo mira a la Callejas uy va asustando mira me vas alcanzando tu pero que el Centor no corre mas que el Osiris por eso te digo ay que tonto tío que dice el otro si me ha pegado una pasada a Diego que va a flipar sabe eh en bajada corre mas el Osiris que dice mierda no es GTA nada jajajajajajajaja que he matido las minas Dios 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 palanta para atrás lleno pero qué hijoputa que hijoputa tío Yo sabia que pasarme y no me ibas a pasar por ese tramo Hijo putaaa No chaval, que lo que me ha hecho ahí tio Tu la del hater te he hecho Me ha hecho la del net for speed tio Vaya chela Me ha hecho la del net for speed Hijo putaaa Ya que llegas, que llegas Es como chavalos iris hace entorno en bajada Ojo, ojo, que llegas Hey Ya vaya Me ha dado ahí el toquecio De la muerte El toquecio De la muerte Pero a lo mejor Ha sido la hostia que nos hemos llevado los dos de frente Antes, ha sido muy buena Hostia, pero es que el choque frontal Eh, veras mi video Diego, veras mi video, vas a alucinar Yo es que te he visto Aparecer y volar Y volar Casi un teletransporte Tipo Asi Para arriba No me ha parecido ni en la minimapa Alucinante tio Alucinante Ahora te voy a compartir panter y te lo voy a enseñar Madre mía Ipante tio Buenísimo eh Música Subtítulos Subtítulos L عión Red Subtítulos